Yo me inicié en la cumbia bailando como de 14 años. Bailé como primera medida en la cumbiamba El Huracán. Esa cumbiamba pertenecía a los baileros de la Unión Industrial. Todos tenían sobrenombre. Yo recuerdo que el mío le decían El Coron Coro. No sé si se habrá muerto, señor, o qué. Ese fue mi primer parejo con el que yo bailé en ese año. En el año 49. Más tarde ingresé al tanganazo en el año 53. Entonces ahí seguí bailando en tanganazo porque tanganazo comenzó de niños. Pero ya yo entré cuando era juvenil porque ya los niños crecieron. Entonces empezó juvenil. Yo bailé ahí. 23 años bailé con tanganazo. Poseo diferentes nombres de cumbiamba que yo bailé porque cuando tanganazo no salía yo bailé. Yo bailé perrencazo, tanganazo, cañonazo, guapachosa, parrandera, la sinfín. Bailé también en la soberana que bailé 14 años con ellos. Cuando ya dejó salir volví yo otra vez a cañonazo. Yo estaba últimamente en cañonazo. Yo bailé con cañonazo en el 80 y en el 70. Y después volví en el 2005 hasta el 2010. Bailé yo en cañonazo que es lo último que yo bailé. ¡Gracias! ¡Gracias!